Hablabas, por supuesto, de la inflación, que ayer fue el tema del día, uno de los números más esperados. Así que lo vamos a saludar a Andrés Borenstein, economista de la consultora EconViews, para que nos ayude a entender un poquito más en profundidad qué significan estos números. Andrés, muy buenos días. Agustina Girón te saluda. Un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, Agustina. ¿Cómo estás? Placer es mío. Bueno, gracias por este contacto. Tu primer análisis sobre este número, 4,6%, es un repunte leve, pero un repunte al fin del número del mes pasado, con algunos productos, algunos ítems que registran subas, otros que registran bajas. ¿Cuál es tu análisis en líneas generales? Mira, claramente fue un buen número, porque a diferencia de mayo, junio tuvo una suba más importante de precios regulados. Así que el número total, digamos, a principio de mes uno esperaba más. Nosotros habíamos empezado creo que con 6, después pensamos que iba a ir a 5 y poco. Ya el lunes, cuando vimos el número de la ciudad en 4,8, nos daba con las contraciones nacionales 4,5, así que ese fue 4,58. Así que claramente fue un buen número para el gobierno, otra vez la inflación núcleo estuvo en 3,7. Así que nada, nosotros no siempre somos muy cautelosos, porque en estos procesos de baja inflación siempre hay mucha inercia. Claro. Y la cosa que hay que decir es que la inercia existe, por supuesto, pero está siendo un poco más baja de lo que la mayoría de los economistas esperaban. Dice que el gobierno tiene que estar contento, que circunstancialmente subió respecto de mayo, pero es un poco más. Hay obviamente distintas variaciones. En este caso el rubro que más subió fue vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, obviamente impulsado por la suba en las tarifas. ¿Te parece que eso va a terminar teniendo cuánto impacto después, no? O sea, según la información que tienen, esto va a terminar haciendo mucha mella en la inflación de los próximos meses. Pregunto esto porque una opción es que el gobierno vuelva a retrasar tal vez un nuevo aumento, como ocurrió hace muy poco. Bueno, en julio ya lo volvió a pisar, los aumentos. En julio la inflación puede dar parecido, pero con una composición muy diferente. Va a tener mucho menos de todo lo que vos mencionabas, de vivienda, etc., pero va a tener mucho más alimento. Las primeras dos semanas del mes los precios de alimentos subieron fuertes. Ah, sí. Y eso tiene que ver en particular con las verduras. Por ejemplo, la semana pasada el tomate subió 60%. Y esto también tiene mucho que ver con el tema climático, ¿no? La ola de frío. Claro. Hizo que muchos de los productos estacionales sufrirán problemas de oferta. Y entonces vamos a, digamos, es el clásico, ¿no? Es decir, que pita en un asado, no ofrezca la ensalada, ofrece llevar la carne o el vino, porque la verdura está carísima. Claro. Bueno, entonces, eso. Y después, bueno, probablemente en Cule tenga algún impacto este dólar más alto por algunos productos importados, o porque recordemos que cuando productos que son exportables y tienen el precio de exportación es el 80% del dólar oficial y el 20% del dólar contado con liquidación, con ese dólar contado con liquidación el precio de los exportables sube. Entonces, el precio de los mismos productos en el mercado local tiene que subir. Entonces, en el margen es probable que el inviento sea un rubro mucho más caliente durante julio, pero bueno, van a estar más fríos la electricidad y el gas que probablemente no suman. Claro. Y en ese sentido, ¿no? Ayer escuchaba a varios que decían, bueno, este será, teniendo en cuenta el número de inflación del mes pasado y el de este mes, ¿este es un nuevo piso? ¿Vos ves esa posibilidad o es simplemente una casualidad? No, no. Evidentemente yo creo que le va a costar perforar números de cuatro, cuatro y pico, justamente por esto que venimos diciendo, la inercia existe, o sea, vos tenés una serie de precios atrasados y por definición tenés una serie de precios adelantados. Los precios atrasados son casi todos los regulados, la prepa, la nafta, la luz, el gas, el transporte y algunos otros más. Entonces, a menos que vos me convenzas que los precios que están entre comillas adelantados van a bajar, que sé yo, hoteles y restaurantes, alimentos, autos, yo te diría que vas a seguir teniendo una inflación así, porque siempre hay algún precio que está atrasado y tiene que subir. Claro. Y, by the way, otro de los precios que están atrasados es el salario. Claro, totalmente. Y el precio que está atrasado es el dólar. Entonces, no digo que lo tenga que ajustar mañana, pero en algún momento alguno de todos esos precios se va a ir ajustando. Entonces, a lo mejor es un mes uno, es decir, bueno, che, no hay que darle un aumento a las prepagas, otro mes no hay que subir la electricidad, otro mes, che, el transporte de la ciudad de Buenos Aires subió un montón en febrero, pero después se congeló. Y así, entonces, por ahí la dinámica de todos los precios no va al cuatro y medio, cinco, cinco y medio, pero de repente tenés uno que te sube 50 en un mes. Claro, claro. Y entonces se va a dar así. Sí, 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 se entiende perfectamente. Es interesante lo que planteabas, ¿no?, sobre el relevamiento que ustedes ya están haciendo sobre julio, sobre el mes en curso, porque evidentemente ya se empiezan a ver algunos cambios respecto a lo que fue el mes pasado, ¿no? Recién justo hablábamos aquí en la mesa sobre el precio del tomate, que había salido como uno de los productos que en junio bajó después de haber estado en precios altos, y claro, lo que me decís es que lo que ustedes registran es que algunos productos como este en julio volvieron a aumentar. Es que son por eso se los llaman productos estacionales. O sea, viste, cuando vos ponés el dato en Twitter, hay uno que se enoja y dice, no, saquen el tomate de la lista. Bueno, pero para, para, tuviste dos semanas de inflación cero en alimentos en junio porque el tomate bajó. Claro. Entonces no lo puedo sacar cuando sube y poner cuando baja. Eso sería, directamente, morenearla, ¿no? Sí, sí. Me gustó el verbo, morenearla. Sí, sí, es un verbo muy utilizado en seguir en estadística, digamos, en estadística 1 y 2. Entonces, bueno, los justantes se llaman estacionales porque hay momentos que suben. Lo mismo que vas a ver, estamos en medio de vacaciones de invierno, entonces seguramente los rubros, algún rubro de turismo va a tener un salto este año. Así que contra eso no hay cómo pelear. Sí, sí, totalmente. Recién hablábamos en otra entrevista sobre la política fiscal, etc. ¿Vos qué ves de, digo, acá ya voy a algo un poco más general, ¿no? ¿Qué ves de hoy de la política económica de la Argentina? Estamos en un escenario, tal vez en las últimas semanas, distinto para el gobierno porque está con la situación de los mercados hasta la semana pasada, el dólar que ayer volvió a tener, el dólar blue, volvió a tener un nuevo máximo, se aumenta la brecha. ¿Vos qué ves de la situación económica a nivel general hoy en la Argentina y, por supuesto, también de la política económica? Mirá, tenía dos cosas importantes. Lo primero es que el sentido de la política económica es coherente, ¿no? Entonces, durante muchos años, a mi modo de ver, no lo fue. Ahora, bueno, es un gobierno que, digamos, si quiere ir para Rosario, en Buenos Aires, te agarra la ruta 9, que eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Entonces, es que quiere superar el fiscal, quiere ser provecho de lo monetario, quiere abrir la economía, quiere regular. Entonces, la inclinación o la orientación de la política económica me parece bien. Lo que no quiere decir que uno coincida en todas, en cada una de las medidas. Pero estamos, me parece, por primera vez en bastante tiempo, bien orientados. Segundo punto. Creo que, obviamente, en los primeros meses cayó todo muy bien. Compraron reservas, superávit, bajó el riesgo, pandí, 100 dólares. Estaba muy tranquilo y la brecha era muy baja. O sea, ahora empiezan desafíos más duros. Y cuando digo desafíos más duros, bueno, no puede, le va a costar al gobierno que le salga en toda fiesta. Entonces, por ejemplo, si vos decís, che, yo quiero levantar el sexo, más allá de cuándo ocurra, y eso es otra discusión. Pero en el momento que la Argentina decide levantar el sexo, que es algo que tiene que hacer, y puede hacerlo mañana, entre los meses, entre los cinco meses, pero en algún momento lo va a tener que hacer. Y va a tener que unificar el tipo de cambio. Y a menos que alguien me convenza de que el dólar de mercado va a bajar a 900, bueno, eso va a ser un salto cambiario. Y yo, aproximadamente, creo que no va a ser grave, en el sentido de que no va a generar una inflación descontrolada, pero un poco más inflación, si lo va a generar, cuando ocurra. Entonces, con lo que quiero decir, es levantar el sexo cuando ocurra, va a tener un montón de beneficios y va a tener algunos costos. Entonces, creo que en este momento el gobierno está en ese problema donde, bueno, tiene que empezar a pensar qué costos va a pagar, cuándo los va a pagar y cómo los va a pagar, para maximizar, no solo el bienestar de la sociedad, sino, obviamente, tienen que ser un poco egoístas y pensar cómo mantener ese 50 y pico por ciento de apoyo popular. Porque también tenemos que entender que este es un gobierno muy particular, digo, más allá de la herencia terrible que recibió, que es un gobierno que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes, que no tiene senadores, que no tiene diputados, pero tiene la opinión pública. Entonces, con mucha lógica, no quiere perder el gran apoyo que tiene. Y entonces yo ahí, si bien tengo unas cuantas críticas más instrumentales, no filosóficas, también me pongo los zapatos de los tipos que tienen que tomar decisiones y digo, bueno, tienen algunas restricciones que por ahí los plateístas, los que hablamos desde afuera, no las sentimos, ¿no? Hablando sobre eso, ¿no? Los plateístas y los que están desde adentro, hay mucho ruido siempre sobre el tipo de cambio oficial, el gobierno sigue insistiendo en que no va a devaluar, y lo que sí se mantiene es este crawling peg, ¿no? El famoso 2% mensual. ¿Qué análisis haces sobre eso, no? Sobre la calidad de esa decisión de política económica. ¿Te parece que es este el camino? ¿Qué mirada tenés? Bueno, yo particularmente hubiese salido de ese crawling peg en marzo, pero ahora estoy de acuerdo con el gobierno de que no tiene sentido salir del crawling peg, que cuando salgas del esquema actual va a ser porque unificaste el tipo de cambio y terminaste con el cepo. Y ahí es donde yo digo, hay dos cosas que el gobierno tiene que hacer y que seguramente esté haciendo, digo, no solamente que no nos la tiene que decir a nosotros, pero que es una es preparar todo el bagaje de regulaciones, porque el cepo es una telaraña soviética muy, muy complicada, entonces tienes que pensar en regulaciones de bancos centrales, la industria de economía, la restricción nacional de valores, etcétera, 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 pero debes pensar si vas a dejar alguna restricción, que probablemente igual que hizo el 12 en el 2015, que nos sacó todas las restricciones de una. Entonces, tienes que pensar eso. Y la segunda cosa que creo yo es muy importante, es comunicarlo. Esto porque, digo, pensar una estrategia de comunicación, porque vos podés salir del cepo de manera defensiva porque el mercado te acorraló y dices, bueno, no me queda otra y salgo del cepo, y probablemente el mercado no lo lea muy bien. Ahora, si vos pasás a la ofensiva y haces toda una estrategia, digamos, el día de la liberación, creo que el impacto sobre las expectativas va a ser bueno y va a contrarrestar lo que puedan ser algunos costos, como este, digamos, un par de meses de inflación un poco más alta y cosas por el destino. Clarísimo. Andrés, siempre es un gusto charlar con vos, te agradecemos mucho por este contacto y te mandamos un gran saludo. Gracias a vos, un gusto. Allí pasaba Andrés Borenstein, economista, con todo el análisis de lo que han dejado los números de inflación y charlando también un poquito sobre el futuro y la política económica del gobierno. Son las 9 de la mañana, 21 minutos.